Hola amigos buenos días vamos a hacer estas mojarras que se llaman mojarra garibaldi que yo le digo la voy a titular en el vídeo mojarra garibaldi hermosa o sabrosa porque miren nomás como es fíjense nomás como es la mojarra bueno amigos para empezar vamos a hacerlas todas aquí para un lado para poder trabajar con la que vamos a empezar que va a ser esta normalmente yo todos los pescados los abro aquí pero esta mojarra es algo dura creo que primero la voy a desescamar antes de abrirla porque ya si abro su estómago su panza va a ser un poco complicado este abrirla porque miren nomás ay se está haciendo la mojarra guácala no es parte del show del proceso entonces esta mojarra si estuvieran vivas yo les devolvería el agua están tan bonitas miren nomás la escama que dura es eso si es muy dura eh muy dura la escama así como la del pargo bueno vamos a seguir limpiando les decía que si estuvieran vivas estas mojarras yo les devolvería el agua están muy bonitas esto me recuerda mucho al pez loro que se da ya en la paz los planes, la ventana, el sargento buena vista, los barriles, san bartolo ese pez loro, el pez perico muy muy bueno eh si quieren un pescado bueno para el caldo pez perico se los recomiendo bueno entonces ya tenemos ahora si la mojarra limpia vamos a proceder con el cuchillo metemos aquí donde va el ombligo cortamos así y abrimos sacamos todo lo que está dentro con mucho cuidado porque las espinas están al dos por uno entonces no queremos espinarnos no queremos lastimarnos y recuerden siempre bien las agallas esta agalla jamás en un pescado debe ir para cocinarlo ni frito, ni en caldo, ni empanizado, ni dorado de ninguna forma la agalla no debe ir jamás en el pescado entonces que no se les pase eso sacarlo siempre entonces aquí están sacando y voy a repetir el mismo proceso con con las estas son ocho ocho mojarras que traje voy a repetir el mismo proceso y ya que estén limpias todas vamos a proceder a cortarlas echarles pimienta, sal de ajo y sal y aquí tengo el disco un lado para freír entonces ahorita cortamos y volvemos con todas ya limpias bueno amigos ya tenemos aquí listas nuestras mojarras vamos ahora a partir de esta forma para echarle sal está muy dura esta carne quien sabe que esté buena primero es que la voy a probar yo algo así entonces cortamos son una, dos, tres cuatro rayas no está tan grande entonces vamos a echarle pimienta 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 le vamos a echar sal con ajo y perejil vamos a ver que rollo con esto falta y queden buenas bueno amigos así las vamos a preparar todas este ahorita vuelvo un ratito en lo que me aviento todas las las de estas para que no se haga muy largo el video cortamos 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 esta le hice una de más porque está más grande entonces estas rayas hacen que el aceite fluya entre la carne del pescado y de esa manera se fría por dentro y queda más sabroso por eso es conveniente hacer esas rayas hay gente que lo despasa el pescado completo hay gente que lo abre en dos ahorita yo lo he comido de todas esas formas pero ahorita únicamente lo vamos a hacer así recuerden que este pescado nunca lo he comido quiero probarlo a ver como sabe entonces volvemos ahorita amigos con el video bueno amigos ya tenemos aquí el disco previamente lavado vamos a echarle ahora el aceite antes de que se nos queme mucho para empezar a freír este disco que yo tengo es bien barato lo compre en 500 pesos unas personas que venían de Puebla que venían de Puebla a a vender discos entonces vamos a echarle un poquito más de aceite muy bien ahí está acomodadito bueno amigos parece que ya tenemos nuestro aceite caliente aquí tenemos la mojarra Garibaldi vamos a ver que onda a ver si está buena esto que hago es para torear el disco que no nos vaya a pegar y le vamos a aventar otra de este lado entonces vamos a esperar amigos vamos a esperar si es sabrosa o nada más es hermosa esta mojarra Garibaldi eh la vamos a ver ahorita hay que ver de la huella el disco bueno amigos ahí se está friendo ya la mojarra y este como por último como son las primeras y el aceite no está salado le voy a agregar un poquito más de sal miren perfecto vamos viendo a ver como va hay que dejarlas que se doren bien doraditas para que estén crujientes me dijeron que por el color sabían como a langosta vamos a ver si es cierto no creo pero vamos a ver van muy bien no se nos han pegado y es lo que buscamos que salga entera sabrosa y bonita hay que dejarla que se fría y vamos a hacerle cupo a otra más pues si huele como a langosta y el aceite está poniendo un poco anaranjado como a la langosta que chulada ¿no? 60 pesos con sabor a langosta no, yo no creo eso no creo eso que sea cierto que sepa langosta bueno pero el señor del mercado negro me dijo ¿sabe qué amigo? estas saben a langosta la neta entonces vamos a ver no hay que perder la esperanza en la gente a lo mejor tenía razón el señor me decía la verdad y eso entonces y un saludo para el señor que me las vendió por cierto fue el del mercado negro donde íbamos pasando me devolví hoy a comprarlas fuimos el domingo hace tres días y este hoy me devolví a comprar estas estas mojarras porque se me hicieron muy bonitas busqué en los videos de youtube y en los de google videos de mojarra garibaldi y no encontré ninguna no encontré ninguna explicación nada se me hicieron muy bonitas decidí grabar el video yo y este y por eso fui que lo hice según me dice el señor que salen enfrente aquí de una isla que tenemos aquí en estas playas de tijuana encenada rosarito que se da aquí enfrente de las playas bueno pues en las islas entonces esperemos que así sea no y no que venga de china de finlandia de europa por ahí no sepamos ni que onda con ella pero en fin vamos a probar hoy degustar amigos les quiero agradecer muchísimo el apoyo brindado con el video de la guerrerense el video del güero limón el video del mercado negro todos los videos de hecho les agradezco muchísimo su apoyo porque cada día cada día nuestra comunidad está creciendo más cada día más suscriptores cada día más amigos cada día más todo y el canal se está creciendo más y la verdad por eso me tiene muy contento muy feliz porque pues la idea era como un cotorrero el canal y se ha vuelto un poquito más que eso ya se ha vuelto algo más emocionante más serio lleno de amigos de sorpresas que no esperábamos de invitaciones a comer por cierto todas las invitaciones las pago yo porque me han preguntado ay ti Dios donde vas y comes que te dan gratis y eso no hasta el día de hoy hasta el momento de hoy todo lo he pagado yo donde me he parado en los lugares en algunos lugares si me han dicho que no pague pero siempre pago en la laguna azul me hicieron descuento como de 100 pesos pero pagué mi comida y con la señora me hicieron descuento del taco y una agüita como de 100 pesos también y también pero yo pago todo siempre ya cuando viene el descuento en el ticket ya no puedo hacer nada pero si si pago siempre todo a donde voy amigos para que no tengan duda de eso no me gusta ir a comer de gorra porque eso no eso no es el tío George déjenme voltear el pescado para que vean como va vamos a dar la primera vuelta y a ver que onda como va pintando ah mira va pintando más o menos bien ojalá y que así esté sabroso este fue el primero que echamos pero le di vuelta ahorita hasta el aceite si se fijan agarró un color anaranjado bien bonito entonces significa que vamos bien vamos bien entonces bueno amigos ahora para valorar bien la almeja la almeja la mojarra tenemos que sacar una media frita y una bien frita entonces de ese modo vamos a ver cómo está más rica media frita o bien bien frita tenemos que ver eso para poderlo hacer entonces vamos a sacar esta para que se escurra ya de este lado sin aceite y vamos a echarle otra más aquí bueno amigos la primera impresión es la que cuenta ¿no? dicen por ahí entonces vamos a ver así quedó esta coloradita vamos a ver si de verdad está sabrosa para recomendarla y comerla más continuamente este no sabe langosta como me habían dicho tampoco sabe tilapia tampoco sabe mojarra muelona chiquita peineta ni esa mojarra rojona me conozco varias mojarras más bien sabe igualita que el pescado que le llamamos verdillo que se da en la playa de San Juanico Baja California Sur donde está la ola más grande del mundo no más larga del mundo es larga ahí en San Juanico Baja California Sur por si lo buscan en Google está la ola más larga del mundo ahí se da mucho verdillo este pescado sabe muy parecido mmm le voy a hacer honesto tiene un sabor diferente a otros pescados les les estaría diciendo yo mentiras que sabe langosta o verdad no sé pero les puedo decir que después de comer el pedacito de carne al final el paladar tiende a dar un saborcito como a langosta cuando come uno ya el aceitito de la langosta la mantequita de la langosta de lo frito tiende a dar un saborcito así cuando el señor me dijo que sabía langosta a simple primera vista no lo notas pero si al final sientes un sabor como como langosta pero no mmm muy vago muy vago lo que les puedo decir deja que vuelva a la cámara lo que les puedo decir es que medio frito está sabroso la gente así está sabroso el pescado no les voy a echar mentiras no que uy es como un pargo un robalo un mero una garropa no un huachinango no pero si tomamos en cuenta que el precio de la mojarra que nos dieron fue de 60 pesos significa que el precio en la playa debe ser como de 10 pesos a los pescadores las pagan el pescado pargo robalo este mero garropa cuachinango lo pagan en la orilla de la playa de 50 pesos aproximadamente y en el mercado negro lo encontramos en 150 pesos el kilo entonces para ser un pescado de baja calidad y bajo precio es un pescado muy rico jamás lo había probado aparte lo rico el color tan bonito que tiene la verdad si entusiasma como que vamos a ver que onda como a descubrir a ver que onda lo que me pasó a mi pero si se me hizo agradable la neta si los puedo recomendar un pescadito sabroso y muy accesible entonces ahorita volvemos voy a limpiar los otros mas que me quedan para echarle sal y seguir cocinando bueno amigos ya estamos aquí sacando la primera tanda siempre es bueno dejar un pescado ahí para que no te queme el aceite porque si no te brinca mucho mira de esa forma no te brinca tanto es un secreto de disco ya una vez que echas sacas este y metes el otro mira ya una vez que tenemos el pescado escurrido bueno este vamos a ver ahora porque este esta mas frito es lo que les decía vamos a ver este que esta mas frito el sabor que tiene ya a ver si cambia mucho o no cambia nada bien frito bien frito bien frito esta sabrosisimo no medio frito bien frito dorado estos niños acá están agarran por aquel lado ya pescado y este esta muy muy sabroso para el precio esta excelente para el color pescado muy bonito para servirse incluso lo puede servir y puede decir que es huachinango cuando realmente es una es una mojarrita entonces pero no podemos hacer trampa hay que decir lo que es ok no vayan a decir por ahí que es huachinango que el tío les dijo porque le van a decir a ese amigo andando a gato por liebre y no entonces vamos a seguir bueno amigos ya tengo yo aquí mi plato vamos a agregar un poco de limoncito y ahorita le saco las ¿sabes cómo se llaman? las semillas porque me cayeron dos semillas ahí está una aquí está otra ya se fue para allá bueno amigos vamos a cuidar el micrófono porque ya rompimos uno están bien caros conseguirlos entonces este ya con limón ya con las espinas bien fritas que tiene aquí en medio mmm tortillas de tortillería recién hechas en unos lugares me van a decir aquí las hacemos y en otros lugares me van a decir aquí las compramos frías a espacios en diferentes lados su salsita bandera mmm entonces agarro pescadito así y luego le agarro verdurita así y ¿qué es eso? ¿aderezo? no me gusta el aderezo hijo gracias mmm esta comida es para mediodía para mis hijos son dos y media me costó 180 pesos todo el pescado que compré 180 pesos la verdura ya tenemos aquí en la casa el mandado el limón todo eso entonces prácticamente nomás fueron las tortillas y el pescado vamos a compré 8 pescados vamos a comer alrededor de 6 o 8 gente si nos llega un invitado pescadito por persona o pescadito en medio mmm mmm está bien bueno son mis ilusiones del color que tiene o si le doy un saborcito a la angosta poquito no nada perfecto muy bien entonces o tengo el paladar muy delicadito yo o mis hijos no saben distinguir el sabor a la angosta del pescado pero si yo le doy un saborcito como como leve 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 entonces mmm está bien bueno esto miren lástima que no los puedo invitar aquí hombre mmm amigos cuídense mucho les mando un saludote un fuerte abrazo a todos cuídense este me despido y casi no me quiero despedir quiero seguir hablando pero ya si no se lo voy a enfadar el video cuídense mucho amigos hasta luego un saludo